Adiós, amor De nuestro amor, que fue lo más grande, quedó en cenizas y un triste recuerdo. De nuestro amor, que fue lo más grande, quedó en cenizas y un triste recuerdo. En lo profundo de mi alma herida, están los cruces por nuestro cariño. Con dulce pasión, un día me amaste, por eso me voy, porque te he perdido. Por eso me voy, porque te he perdido. Y yo lloro él. En lo profundo de mi alma herida, están los cruces por nuestro cariño. En lo profundo de mi alma herida, están los cruces por nuestro cariño. En lo profundo de mi alma herida, están los cruces por nuestro cariño. En lo profundo de mi alma herida, están los cruces por nuestro cariño. En lo profundo de mi alma herida, están los cruces por nuestro cariño.